Alrededor de 12.000 jóvenes se reunieron en el domo de la zona 13 en una actividad organizada por el gobierno de la república para conmemorar el día internacional de la juventud. A la inauguración del acto asistieron el presidente de la república Otto Pérez, la vicepresidenta Roxana Valdetti y el ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, a quien Valdetti calificó como alguien musculoso y trabajador como los jóvenes. La juventud guatemalteca equivale al 33% de la población con 4.800.000 jóvenes entre los 13 y 29 años de edad que representan el futuro del país, dijo Pérez. Durante la actividad se entregó la orden Erick Barrondo a tres jóvenes destacados, además de un emprendimiento reconocido por su innovación. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.